Queremos que se celebre el debate de Estado de la Nación, aunque la decadencia de nuestra nación es tan evidente que probablemente el gobierno rehuya a ese debate. El señor Sánchez lleva seis años gobernando y ha hecho un debate de Estado de la Nación. Es evidente que el balance de este primer año es un balance que podríamos decir, pero hay más sumarios abiertos por corrupción que afecta al gobierno, al partido y al entorno del presidente que leyes se han aprobado en el Congreso de los Diputados. Probablemente el gobierno, insisto, rehuya el debate del Estado de la Nación, la situación de decadencia de nuestro país y el desafío nacional.